Perro TV 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 Si no entiendo. Si el niño se ha pedido desgría de agua, Si no entiendo un maldito, porque si no entiendo de agua, ¿no? Y, si no entiendo... De manera rápida. ¿No? ¿No? Ya está la siguiente, que ya está la siguiente. Adelante, yo no entiendo conveniente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 es muy importante. Incluso el financiamiento, el trácer, es el trácer. Por ejemplo, si hay contratistas, hay un equipo. Cuando los trabajadores, los trabajadores, 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 los trabajadores. Cuando los trabajadores están trabajando, los trabajadores, los trabajadores ya están vaciados. Y ahora, los trabajadores, los trabajadores abiertan a $250, los trabajadores que hacen su financiación, soloan los trabajadores. Cuando los trabajadores empiezan a desayunas, la de la que se le va a dar y no, entonces esta es lo que estoy creando, la supplementaria de los que ya están llegando a la gente en las plantas que he salido en Januari se les dañe, si lo han compuesto, los que ya están en la Comprézca, si están en el Tribunal de la Comprézca, están en la Pézca, la Comprézca, y la Comprézca, están en el Técline , están en la Técline, se les dañan los que ya tienen el Técline, no tienen este Técline, La leyenda de la leyenda de la leyenda working at the muscle the government no the governor no make you better so the order could sit down and the bagka negotiate you want projects you get a machine a world how much the rural location mother but talking about the 30 million way channel making our continue so they were wasting our time ramp up but keep adding it can not be naka wana baka wabila baco enda you want ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? No, no. No, no. 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 Yep, esto, hay. No. Hell yes, hay otros makers que existen. ¿Qué tenemos con el botón de su país? Es un botón de nuestro arquitecto. ¿Qué tenemos que hacer con laexistingión y ِ el proyecto? ¿En los asociar? En las localidades, en las localidades, en las localidades. Así que... El problema es que la gente ha estado utilizando un proyecto muy duro. Es decir, la gente quiere un proyecto, la gente quiere un proyecto. Es el tiempo que tengo que usar el proyecto, no el proyecto. No, 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 un momento. O sea, el Señor, quiere un proyecto. Questa es la gente que quiere un proyecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No. No, no. pero si el proceso del trabajo se está en la misma manera, la diferencia entre la gente, el tránsito, la asamblea, el tránsito, el tránsito, el tránsito, el tránsito, la asamblea y el tránsito. Pero si se hañado el tránsito de esa persona, siempre se le hañado la manera de tener que tranquila, pero si se hañado la manera de tener que tener la salud, la gente se le hañado, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y el MCS. Otra cosa que necesitas saber, Martín, sobre los MPS y todo eso, creo que algo está ocurriendo. Finalmente, hay mucha gente. Los gobiernos son muy buenos. Los gobiernos son los MCS y los MPS son muy buenos. En el futuro. Porque si no hay que irnos a la gente, no hay que irnos a la gente. Y, por lo que me preocupa, yo creo que estoy en shock, que no hay que irnos a la gente a la gente, que no hay que irnos a la gente. y me dio cuenta que los miembros fueron asombrados. Yo estaba chocada por los miembros de los miembros, pero estos miembros, personalmente, he estado hablando con los miembros. Y, cuando yo le he hablado con los miembros, yo he hablado con ellos. Y, absolutamente, yo creo que no lo he hablado. No creo que. Y, en realidad, el señor de la mujer, te preguntaste algo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. Yo me he hablado con Mpuru. Creo que se ha puesto Mpuru en... Creo que en Wednesday. En Wednesday. En Wednesday. En Wednesday. No sé. No sé. Ok. Mpuru en colombia. Mpuru. El doctor Mutunga, él se llama la vida en urgencia, como el escog Accur, los de 5 años, escogedska. En la familia de los colegas en los colegas. Y él se hace. Incluso, él se le ha convertido en un escog. El corazón, él se le ha convertido en un escog. También él se le ha convertido en un escog. el carangy but then kenyamu to go never showed up kilimbo semanu yu mtora kiwa ajdani mojimua kilimia na cs medical injury actually at first it will to kenyata we're getting there much money in your new ysia slantory i will recover the cabinet in a mcs a boogie what's a money in a mcs now what you want to make de esto. Hay una diferencia entre el líder y el político. El político no es un gran tipo de cosas. Pero el líder es un fact. El líder es muy pertinente de que es el año. El líder es el líder y el MCA deina ma kindo campere buriniki no deto hecho en una devolution y kenda national yro anamantu jayo nakaonte yro anamantu jayo de expectimucho ibetetec kuraja buruja omenye buru la kenge linceke yabatelecuma kiebo tegatakele pastors nando bakanisa elders pa mero counti es el triturado en la ciudad de Yamiru, y está dentro de nuestro territorio, pero no lo es que hay que involucrarse en paz. No, solo quiero esto. Pero no lo es que hay que involucrarse en paz. Cuando los recursos no participan en los retos de la ciudad, porque los 15% están en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y si la gente está en la ciudad de la ciudad de la ciudad, cuando hay las mismasadoras, cuando hay que involucrarse en paz a los ciudadanos, No, no, no. No, 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 no. en la ciudad de la ciudad de la ciudad. Pero a través de la información que se basa en la ciudad y nos dice que la gente es un gran problema. Mi papá, mi papá, es que me responden porque lo que me dice, es que la gente se va a operar, pero lo que me dice, uno de los que me dice, que es el buen caso, porque me dice que mi papá, me dice que mi papá, me dice que si me dice que mi papá, me dice que mi papá, me dice que me dice que mi papá y me dice que mi papá. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lo, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. no ok 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 yes ok Sí, sí, sí. Es verdad, la verdad es que... En cuanto a mi respuesta el amor es que alguien está duro, que tú lo dices si entresas que tú le dices, que te encuentras en este proceso. Eh, 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 eh. Eso es mi razón. Aproya yo creo que era el tipo... Yo creo que mi cara, yo creo que yo le digo en todo como el tipo de gente. Eh... Yo creo que yo soy un nuevo idioma de matrimonio de tu mente. Eh... Cuando yo lo digo, yo lo digo muy bien. Mmm. Si yo me dijeron que, ¿por qué, por qué me dijeron que yo le dijeron que colaboran? Mmm. Cuando yo me dijeron que vi que yo me dijeron que yo les escribo. Me dijeron que yo tengo que armar la máquina y me dijeron que sí. Sí, sí, sí. 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 No, 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 no. Pero para las 5 años estamos al poder con tu epicuración pero para ver la vida tienen que salir a la vida y somos nosotros 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 estamos a la vida y somos tres Pero laниbra es nuestra agenda es nuestra agenda también debe estar hablando de que nadie no lo no sabía si somos nosotros Pero realmente ¿conesías? La letra de la ley de la ley sekló contra. Y luego, las imitatorías que, Aprende косas de la ley de la ley de la ley de la ley de la leyemi, la ley de la ley desde el año año. Así es. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Entonces, ¿qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué le dices de la información sobre los miembros de los miembros de los miembros? ah again bate machinda no neta ahí Sias hakire narona position yawe at national level is comfortable there is very busy in fact na mantujera akobwe bia governor no are a county no are a mandate and kurita ngwiti ya wa yareko So, eh, motongeria soberili na ayena akiri enjaga, butiomba kuedhira bokeh roya, no anduwa muto hari na ara aroami na ara atukwane. Senita hari nangue ya we. He is mandated for five years. So, totipati kuona kuedhira na friction between him and the governor. Eh, no buko bati kuedhira kukari ureko, kukari ukele atongeria. la gente está haciendo para la gente. Cuando la gente se va a encontrar a la gente que ha hablado de los MPS o los MCAs y laestra que tienen una fotografía y tienen un problema que la gente la gente estaba a la relación y me lo dijeron que en van a la asciende a la sociedad que teníamos que hacer en el constituyente de acuerdo con el reyambi ocurriria maende león soasara ya that's my take so medical in tori kaku kaku onan ya lindaship ok kalembe yaka maybe the water me mokuma key the vicaran to see as beca for a long en un tiempo. Cuando llegamos con MCAs y el gobernador, el gobernador tiene un papel central. Cuando llegamos con MCAs y el gobernador, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por favor por favor por supuesto Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 No hay ningún tipo de trabajo que hay personas que necesitan cuidar de las personas. Ok. Mezmuel Jim Eh... UDA, ¿qué funciona? En realidad, yo creo... ¿Qué hago? Yo le voy a dar una mensajera. Yo tengo que decir, que no soy azimio. Me estoy haciendo un poco. Porque porque eso es muy difícil, yo no puedo esperar a la casa. Pero yo creo que yo no tengo que decirle. Y yo creo que es muy honesto. Y yo creo que es muy honesto. ¿Puedo hablar de UDA? ¿Puedo hablar de la salud? Bueno, creo que no. Sí. ¿Puedo hablar de las funciones? ¿Puedo hablar de UDA? ¿Puedo hablar de UDA? Sí. ¿Puedo hablar de UDA? Yo le dije a UDA. Así, me estoy apoyando a UDA. No, no, yo no quiero. Creo que un hermano talks a UDA. No, no. Realmente la ayuda a UDA. Si nos interrumpimos, nos interrumpimos. Pero nos interrumpimos, Pero nos interrumpimos. No, 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 no. ¿Cómo te dirías que el relaciones? ¿Políticamente? ¿Muchimua Medheka Lentore y el Senador de Muro Nge? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos interrumpimos? 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 ¿Cómo te dirías? Coment. Porque no me interrumpimos. el relaciones del Cs. Lenturi y el Senador. En el caso de la ciudad de Katurimbrongi, que se convierte en un partido de paz. Y yo me hechido que los CSI se convierte en un partido y un partido de la Unidad Meru. Y se convirtió en un partido abierto y se convirtió en un partido de paz. Así que, en cuanto al proceso de la paz es preocupada, el proceso de desigualdad no se puede hacer nada. Así que el proceso de desigualdad no se puede hacer nada. Muy bien, y eso es por lo que el proceso de desigualdad no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que me ha dicho? Sí. Porque el proceso de desigualdad no se puede hacer nada. Simplemente porque, cuando me hubiera un bloque, el proceso de desigualdad no se puede hacer nada, y el proceso de desigualdad no se puede hacer nada. Esto es el primer lugar. ¿No? Si me hagan eso. Just allow me to say this. Si me hagan una violencia. Si, ¿no? Si, no. Si me hagan una violencia. Pero el proceso de desigualdad no se puede hacer nada. ¿No? El proceso de desigualdad no se puede hacer nada. ah ya te o No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero no la 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 homo en el proyecto de la comunidad. En ese momento, los niños que se venían estaban en el trabajo como se le acercaron Y cuando nos hablan, nos decíamos. No, 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 no. No, 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 no. Y ya están, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no.